Hola chicos como están? Antes de comenzar con el video déjenme comentarles que en la descripción les estaré dejando el link de nuestro discord para que puedan descargar por mediafire tanto el manga como el anime de esta historia. Recuerden que el manga del yakuza sale cada mes y nosotros se lo estamos trayendo hasta la última actualización. Ahora si, comencemos. Comenzamos conociendo a nuestro yakuza, todo malote lleno de tatuajes y cicatrices llamado Tapsun, o para los compitas el legendario dragón inmortal. Es conocido por acabar en una noche con una serie de sus enemigos el solo, pero eso ya es parte del pasado ya que ahora nuestro yakuza se ha purificado. Un gran cambio. Tapsu es un yakuza que ahora solo se encarga de los deberes del hogar, incluido el cocinar para su esposa Miku y también tomarle fotos al vento. La llevaré a casa con mamá. Por su apariencia de malote muchas veces se crean malos entendidos con la policía. Por un demonio lo que faltaba. Pero para no perder la costumbre intenta sobornarlos con cupones de descuentos. Hasta un vil estafador que vende cuchillos lo termina intimidando ya que al probar los cuchillos termina cocinando una sensual hamburguesa. Pero con este simple plato hace purificar el alma del estafador ya que le recuerda a la comida de su madre. Creo que el estafador resultó estafado. Un día mientras Tapsu compraba biberes en la tienda discutía con la encargada ya que los precios habían subido. Mientras salía a reciclar en la máquina se encuentra con Masa que era uno de sus soborinados cuando era yakuza. Le dice a Masa que lo acompañe pero él piensa que harán cosas de yakuza. Oye pero que eres demente. Pero terminó siendo todo lo contrario ya que acaban en una clase de cocina y ambos trabajan en equipo para terminar haciendo unas croquetas. Masa le reclama que por qué no están haciendo cosas de yakuza. Y Tapsu le dice que ahora solo quiere ser un amo de casa. Masa tira el plato de croquetas al piso y Tapsu le mete unos putazos. Eso te pasa por zorra. Como buen amo de casa Tapsu aprovecha en comprar ropa en oferta. Pero se encuentra con dos miembros de la familia Kunimi los cuales piensan que Tapsu los está atacando y los siguen hasta llegar a la tienda de ropa. Pero una vez seguida Tapsu les ordena que escojan la ropa que está en descuento ya que el local está lleno por otras amas de casa. Después de una ardua lucha solo se llevaron un suéter, un par de calcetines y unos guantes. Tapsu los regaña ya que no consiguió nada de lo que buscaba. Pero le regala los guantes a uno de ellos y este recuerda que cuando era niño su madre también le regaló un par de guantes cuando eran pobres y este se pone a llorar. Tapsu hace preparativos para celebrar el cumpleaños de su esposa Miku. Va a una tienda donde venden productos de un anime que a ella le encanta y el vendedor ve que Tapsu tiene pinta de yakuza peligroso. Pero en realidad es un tierno corderito así que le dicen una frase secreta del anime que está buscando. El vendedor le da una muñeca coleccionable de la segunda temporada del anime y luego de esto recibe de manera muy formal a su esposa. Ella queda sorprendida ya que Tapsu le canta feliz cumpleaños. Le entrega su regalo y ella asombrada lo recibe feliz. Pero al abrirlo se da cuenta que ya tiene esa muñeca. Y aunque no lo crean Tapsu también puede ser niñera ya que cuidará al hijo de la vecina. El niño se asusta de la apariencia de les yakuza pero este le prepara unas galletas con cara de oso. Ese es un verdadero hombre. Luego de esto vemos que le ofrece jugar diferentes tipos de juegos pero ninguno es del agrado del niño hasta que encuentra a la muñeca coleccionable de Miku. Se pone a jugar con ella pero se tropieza y termina rompiéndola. Masa estaba discutiendo con otra banda de yakuza que chocaron con él. En eso llega Tapsu y Masa le dice que le dé unos putazos pero Tapsu le dice que se defienda solo. Cuando los otros yakuza reconocen a Tapsu se disponen a irse. Masa se burla pero uno de ellos regresa y le da varios golpes en la cabeza a Tapsu con una madera que él mismo había comprado. Este ni sintió los golpes pero estaba orgulloso de su buena compra. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Tapsu se da cuenta que se está poniendo flácido así que se dispone a ejercitarse con el hula hula. Pero por el poco espacio de su casa esto incomoda a Miku que le termina diciendo que mejor se vaya a un gimnasio. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Entonces Tapsu se dispone a ir junto con dos de sus vecinas ya que está con descuento el primer día. Así nuestro yakuza se ejercita con las demás amas de casa y a su vez cuenta algunas experiencias cuando era un yakuza. Estás enfermo Bruce Wayne. Al terminar los ejercicios por error entra el vestidor de mujeres y al darse cuenta está dispuesto a recibir su castigo. Murió de la forma más macha posible. Masa quiere convertirse en un amo de casa como Tapsu y mientras este le explica la arda labor que conlleva. Los modales hacen al hombre. Masa se distrae y va a comprar unas crepas pero se dan cuenta que el puesto es atendido por otro es yakuza llamado Torajiro. O el tigre de acero quien es rival directo de Tapsu. Oh my god esto va a ser épico papus. Entonces Torajiro al ver a Tapsu le propone que tengan un duelo. Y mientras Masa piensa que se darán unos putazos resulta que será un duelo de cocina. Donde Torajiro prepara sus famosas crepas jumbo mientras que Tapsu prepara jalea real con mermelada y fresas. ¿Quieres que explote el universo? Suben fotos de sus postres a las redes sociales ya que el ganador será quien tenga más like. Así que gana Tapsu al tener solo uno. Tapsu y Miku quieren comprar un auto pero ella le dice que debe estar preparado para lo que venga. Estás trastornado. Así que Tapsu comienza a tener alucinaciones de que las personas de alrededor lo quieren asesinar por ser el dragón inmortal. Así que al final deciden no comprar el auto. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto de...? Miku le ordena a Tapsu vender sus aparatos para el hogar ya que éste había comprado demasiado si ellos no tienen mucho espacio. Pero Tapsu no tiene buena suerte en sus ventas hasta que escucha gritar a otro vendedor que estaba siendo amenazado por un grupo de yakuzas. ¿Pero qué ha pasado? Tapsu se acerca y entonces uno de ellos lo reconoce y le comienzan a temblar las piernas. ¡Marica! 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 Tapsu les ofrece tres de sus productos pero otro yakuzas que lo reconoció piensa que lo va a torturar y eliminar lentamente con tal producto. Tanto es su miedo que pierde el control de sus piernas y cae al piso sometido. ¿Lo logró señor? ¿Lo logré? La policía observa a Tapsu plantando unas hierbas que ellos pensaban que era otra cosa. ¡Eres un grandísimo estúpido! Cuando Tapsu sale de su casa le hacen seguimiento e incluso ven que se reúne con Masa donde le da un poco de la hierba sospechosamente. ¿No les parece eso curioso? Después ambos se dirigen a un local pero en eso uno de los polis irrumpen pensando que los atraparía con las manos en la masa. Pero solo se trataba de la celebración de cumpleaños de la presidenta del comité femenino y resulta que la hierba sospechosa solo era albahaca. A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente. Nuestro Yakuza va con las demás amas de casa a practicar volei. Este muchacho me llena de orgullo. En eso ellas le comentan que también iría a otro equipo para practicar. Después de unos minutos llega el otro equipo llamado Los Ositos. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Entonces comienza el enfrentamiento. Así que, ah, veremos qué sucede. Amas de casa versus Yakuza. Luego de un arduo enfrentamiento el equipo de Tapsu pierde. Pero este asume toda la responsabilidad. El líder Yakuza al verlo le da la mano diciéndole que fue un buen partido y ambos equipos se toman una foto grupal. Efectivamente, se mamó. Nuestro Yakuza se dispone a recolectar unos sellos para participar en una lotería donde él quiere llevarse el primer o tercer lugar para hacer feliz a su esposa Miku. Desafortunadamente sacan el quinto premio que es un peluche de mapache el cual hace muy feliz a Miku. Y aunque el vendedor le diga que es una pena en un tono burlón, él le dice que no hay mejor premio que ver la sonrisa de su esposa. Aunque ella se avergüenza y lo termina noqueando de un golpe. Esta vez Tapsu recibe la visita de sus suegros. Y como buen amo de casa lo recibe con un té y bocaditos. Pero el padre de Miku se sentía incómodo ya que no sabía de qué conversar con Tapsu. Y aunque le hizo unas cuantas preguntas, solo lo hizo poner más incómodo. Pero luego le propone jugar a las atrapadas como padre e hijo. Y aunque casi el señor suegro hace la morición, termina funcionando. Nuestro es Yakuza se disfraza de Papá Noel para llevarle la navidad a unos niños. Ya en la fiesta se presenta como el inmortal Klaus. Y les empieza a preguntar a los niños si se portaron bien o no este año. A lo cual los niños dudan en responder. Tapsu no dice nada más y se dispone a repartir los regalos que resultaron ser comida o ingredientes para cocinar. Pero igualmente pasa una feliz navidad junto a los niños. Nuestro amo de casa Tapsu va a una tienda donde se encuentra con la matriarca de la familia Tori. Actualmente se encuentra trabajando en esa tienda ya que su esposo falleció el año pasado y decidió disolver su familia Yakuza. Joder que gran historia tío, me emocionaba y todo macho, que final épico eh. Es buenísimo, buenísimo. Aunque su familia no tiene dinero ni conexiones, algunos miembros se quedaron con ella, así que no tiene más remedio que cuidar de ellos. La llevaré a casa con mamá. Además cuenta con la ayuda de algunos miembros de su familia en su trabajo. Y al fin llega el cumpleaños de Tapsu, así que Miku y Maza quieren prepararle una fiesta sorpresa, pero todo termina mal y ambos quedan agotados. Entonces cuando Tapsu llega a casa, se da cuenta que su esposa y su subordinado intentaron hacerle una fiesta. Así que se dispone a realizar todos los preparativos para su propia fiesta de cumpleaños. También recupera parte del pastel que prepararon Maza y Miku y luego de esto le cantan su Happy Birthday. Ambos le dan sus regalos que son unas gafas de sol y un collar. Entonces Tapsu les pregunta a ambos si le queda bien. Pero cuando estaban por decirle que no, Miku le dice que se ve genial. Puta que se la cago. El ex jefe de Yakuza de Tapsu se dispone a dar un paseo en el parque con su perro Pinky. Y por cosas de la vida se termina encontrando con el mismito dragón inmortal, así que le pregunta cómo le va en su nueva vida. Y este se sorprende al descubrir que su ex Yakuza ahora es un orgulloso amo de casa. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Tapsu le regala un suéter que hizo con sus propias manos para Pinky. Ay, cosita, mi vida. Entonces llegan unas amas de casa al parque y una de ellas dice que Pinky está muy flaco. Así que Tapsu le prepara una comida súper deliciosa a Pinky para que pueda comer y también se fortalezca. En ese momento el ex jefe se da cuenta de que Tapsu ya no pertenece al mundo Yakuza. Y eso ha sido todo de esta primera parte de la historia. No olviden de suscribirse, denle a la campanita para que Papi YouTube les notifique y denle al dedito para arriba si les gustó el video. En la descripción está nuestro disco para que puedan entrar por si quieren echar chismecito de anime manga Hugo Pais. Y todo lo que les gusten. También estarán los links para que puedan descargar de Yakuza amo de casa. Tenemos la primera parte del anime completa y el manga hasta la última actualización, ya que todavía está en emisión. Todo esto por Mediafire. Acá también les dejo nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. ¡Hasta la próxima chicos!